Torrijas de leche y miel. En un bol vertemos la leche que hemos puesto templada un poco. Le añadimos media cucharadita de canela o a la leche también. Cuando la hemos puesto templada podemos añadirle una ramita de canela en rama y movemos. Añadimos la rebanada de pan, le damos la vuelta y sacamos para que escurra en una fuente. Y así con todas las demás. Mojamos el leche y sacamos. En un bol vamos añadiendo los huevos. Mientras nuestras torrijas escurren en la fuente. Una vez hayamos echado los huevos, batimos todos bien. En una sartén hemos puesto a calentar el aceite. Cuando esté caliente le añadimos la corteza de un limón. Cuando esté dorándose, lo sacamos. Cogemos la rebanada de pan y la mojamos en el huevo batido. Por ambas caras. Escurrimos un poco y la llevamos a freír. Dejamos que se dore por una cara. Y cuando esté dorada le damos la vuelta. Cuando esté por ambas caras, la sacamos y la ponemos encima de un papel absorbente. Y dejamos que escurra el aceite. Y así sucesivamente con las demás. Una vez fritas todas. Hemos puesto en el fuego la miel. Que le hemos añadido un poquito de agua. Y la hemos puesto a templar. A fuego bajo. Añadimos la torrija. Por ambas caras le damos la vuelta. Y una vez bien empapada en la miel, la sacamos. Y fijaros como nos quedó nuestras torrijas. Fijaros que aspecto tiene tan delicioso. Ahora vamos a partir una para que veáis como nos quedan por dentro. Fijaros que pinta. Y que bocado más delicioso. ¡Delicioso!